Hola familias, hoy quiero hablarles sobre esta nueva crema de Bright Buddies que se llama Heal. No sé si la hayan probado, pero si no lo han hecho, realmente se las recomiendo. Esta crema tiene ingredientes que son estabilizadores de los mastocitos. Ustedes van a decir, ¿qué es eso? Es importante porque los mastocitos son los que liberan histamina en retos de histamina, por ejemplo, una picadura de insecto, que es un reto de histamina, en donde el sistema inmunitario, a través de estas células que son los mastocitos, liberan histamina. Y eso que causa, es lo que causa que te pique, que te dé comezón y causa inflamación. Entonces hay varias condiciones de la piel que tienen ese mecanismo en donde los mastocitos se hiperactivan y se desata una respuesta que causa molestias en la piel. Puede ser también el eczema y la psoriasis. Entonces esta crema es ideal para esos casos, porque son estabilizadores de mastocitos, curcuma y lavanda, que son dos de los ingredientes de esta crema. Además de que huele delicioso. Otro uso que puede tener, y que yo lo hago con Kira, es que le doy masaje, masaje en los pies. A ella lo que hago es que después de bañarla, le pongo un poco en la planta de sus pies y le masajeo la planta de los pies. Se lo estoy masajeando más o menos por cinco minutos cada pie. Y también lo hago en las palmas de sus manos. Porque la persona, que es una científica que formuló esta crema, me mandó información sobre cómo es muy importante hacer este tipo de masajes, tanto en la planta de los pies como en las palmas de las manos. Relaja y además de que hay una conexión directa a los neurotransmisores. Entonces, aumentan los neurotransmisores que son inhibitorios que tranquilizan. Entonces, ustedes pueden hacer esto, intentarlo en sus casas. El masaje en la palma de las manos es sobre todo muy positivo para chicos, niños o incluso jóvenes y adultos que tienden a la agresividad. Entonces, hacerles ese masaje en las palmas de las manos puede ayudarles a tranquilizarlos. Además de que la lavanda relaja e induce una mayor producción de melatonina. Y eso también ayuda muchísimo y puede ser parte de la rutina a la hora de ir a la cama.